¡Vamos a iniciar de inmediato contándoles que Barcelona solo piensa en la victoria ante el Deportivo Cuenca como visitante! El técnico corrige errores para no perder más puntos. Después del traspíe entre la Liga de Quito, los amarillos quieren recuperar terreno ante un también comprometido Deportivo Cuenca. Las jóvenes figuras del Barcelona esperan más oportunidades. Sí, estoy dando esas oportunidades. Ojalá que se vuelva a repetir esta titular en la curva para venir a hacer las cosas bien. En esta etapa, Barcelona aún no ha podido sacar puntos en condición de visitante. Lo quiere hacer en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Jugar muy ordenados y tener mucho la pelota y arriba la mínima opción que se tenga, tratar de ser más preciso a la hora de definir. Ante Liga se habla de que se sacó un punto importante, pero ante Cuenca, ¿cómo ven la aspiración de ustedes ayer? No, nosotros estamos trabajando y mentalizados para tratar de ir a sumar allá a Cuenca, que es lo que nos hace muchísima falta para seguir afianzándonos arriba en la tabla. Solo un punto los separa de los cuencanos. Con un triunfo dejarían el último lugar de la tabla. José Vicente Ponce, Ecovisa.